En México existen muchas leyendas, hoy contaremos la casa de los tubos. Cuenta la leyenda que en la década de los 70s un hombre decidió construir para su hija, afectada por la parálisis, una enorme casa de diseño cilíndrico. El papá buscó al mejor arquitecto, quien le propuso hacer una gran casa llena de rampas, para que su hija pudiera desplazarse cómodamente. La construcción debía ser una forma tubular para así cumplir con lo acordado, completamente interconectada por rampas por las que podía desplazarse la silla de ruedas. El día en que la joven fue llevada a la mansión en construcción para observar su progreso, un accidente hizo que la silla de ruedas se deslizara por una rampa hasta caer por la ventana. Luego de la muerte de la hija, el padre se suicidó. La casa quedó deshabitada y no fue determinada. Según los vecinos de la casa de los tubos, en la localidad de La Escondida, en Monterrey, todavía se escuchan provenientes de los tubos los gritos del fantasma de la niña muerta. También se dice que otras personas morieron como albañiles o algunos que querían adquirir la propiedad por su estructura tan peculiar. A la fecha, la casa de los tubos se encuentra en remodelación, pues el nuevo arquitecto que se está haciendo cargo pretende modernizarla para que por fin alguien pueda habitarla. ¡Suscríbete al canal!